Luego de que se anunciara el pasado 4 de marzo del fallecimiento del actor Juan Verduzco, mejor conocido como Don Camerino, en la exitosa serie de Televisa La Familia Peluche, se han dado a conocer las causas que le arrebataron la vida al histrión. Esto por parte de su hijo Juan Carlos Verduzco. Recientemente en una entrevista para el programa Hoy, explicó que su padre llevaba algún tiempo luchando contra la esclerosis, y fue justo por complicaciones de esta enfermedad que murió. Tuvo una enfermedad ahí complicada que se llama esclerosis. Aproximadamente yo creo tenía con esto año, año y medio o dos. Últimamente se deterioró más. Aclaro, pero ¿qué es la esclerosis y qué la provoca? De acuerdo con Mayo Clinic, la esclerosis múltiple es una enfermedad del cerebro y la médula espinal, que puede provocar discapacidad. Con esta enfermedad, el sistema inmunitario ataca la vaina protectora, que recubre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con el tiempo, la enfermedad puede provocar el deterioro o el daño permanente en las fibras nerviosas. Aunque los síntomas pueden variar en los pacientes, ya que depende de la ubicación y la gravedad del daño a la fibra nerviosa en el sistema nervioso central, los más comunes son el entumecimiento o debilidad en una o más extremidades, hormigueo, sensaciones de choques eléctricos que se producen con ciertos movimientos del cuello, vértigo, visión borrosa, problemas cognitivos, fatiga y problemas con la función sexual, los intestinos y la vejiga. De acuerdo con el artículo, se desconoce la causa de la esclerosis múltiple, sin embargo, se considera una enfermedad de origen inmunitario. Además, los factores que pueden aumentar el riesgo de padecerla son, la edad suele aparecer entre los 20 y los 40 años, las mujeres son más propensas que los hombres, antecedentes familiares, las personas de piel blanca, en especial las de descendencia de Europa del Norte, corren un mayor riesgo, falta de vitamina D y malos hábitos como el fumar son considerados como los más comunes.